vamos a pasar con nosotros prepárate prepárate porque viene más viene más la presencia de Dios Chablante la Guayana Chablante la Guayana Chablante la Guayana Chablante la Guayana ¿Colí? prepárate, prepárate, si, si, si agarren todos levantando las manos Chihuasera Gap, Chihuasera Gap, si Más, más, si va a ser, si va a ser, si va a ser, si, 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 prepárate, prepárate, si. Ahora avanza la vaquilla, avanza la vaquilla, envía tu poder, envía tu poder, cuantos quieren más poder, a ver cuantos quieren más poder, si. ¡Vamos! ¡Vamos al pavimento! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Música Música Yo te seguí, yo te seguí Música 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 siguen adorando siguen adorando sobre mí salando y levantando a mí si no está aquí mientras ustedes están recibiendo bendición de Dios vamos a seguir cantando este canto oh rabasata re choque la mancha oh si 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 poder poder oh si más más ruega a Dios ruega a Dios oh si recibe no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.